La mañana de este lunes, la calidad del aire es regular en la mayor parte del Valle de México, con un máximo de 52 puntos por partícula suspendidas, contabilizadas en la estación Saloestoc, ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin embargo, en la mayor parte de la Ciudad de México y el Estado de México, la calidad del aire amanece con buenas condiciones ambientales, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Las autoridades encargadas de monitorear la calidad del aire detallaron que en la zona norte, en la estación Cuautitlán se registra al amanecer buena calidad del aire con 30 puntos, en tanto que Villa de las Flores se reportaron 10 puntos por partícula suspendidas, en los Laureles 11, en San Agustín 12, y en Atizapán 35 puntos. El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que en Tlalnepantla la calidad del aire es buena con 40 puntos por partícula suspendidas, en Azcapotzalco, en la estación Camarones 40, en la delegación Gustavo A. Madero 4, Miguel Hidalgo 30, en el Centro Histórico, en la zona de la Merced y la demarcación Benustiano Carranza 44, en la delegación Benito Juárez 30 y en Iztacalco 36, en otras regiones como la delegación Coajimala. Se reportan 26 puntos por partícula suspendidas, en Santa Fe 4, en el Pedregal 6, en la delegación Xochimilco 10, en Iztapalapa 33, en Valle de Chalco 11 y en Nezahualcóyotl 2 unidades del mismo contaminante. Cuando la calidad del aire es regular, solo las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares pueden experimentar molestias y deberán limitar sus actividades en exteriores en la zona de Saloestoc, en Ecatepec, Estado de México. Las autoridades advirtieron que entre las 11 y 4 horas se incrementará la radiación solar, por lo que es necesario vestir ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV, y se recomienda a las personas aplicar protector solar. La mañana de este lunes, la Ciudad de México registró una temperatura de 13 grados centígrados con 60% de humedad, vientos de 5 kilómetros por hora, y se espera una máxima de 26 grados Celsius. Con información de Notimex LSH